Para un cabello seco, quebradizo como la paja, encontré la solución. Nueva línea Elvib Nutri Repair de L'Oreal. Su nueva tecnología Nutri Ceramida Plus. Sella las fisuras del cabello maltratado reparándolo hasta las puntas. Reduce 95% el quiebre al cepillarte. Y nuevo Elvib Nutri Repair de L'Oreal Paris. De seco a sedoso, porque tú lo vales.